¡Suscríbete al canal! Que es básicamente el que ayer subió Grefg ¡Ay, oye! ¡Te copias de Grefg! ¡Que no sé qué! ¡Que te copias de Grefg! A ver, a ver, les voy a poner un cachito de video del video de Grefg, así que ahí va Yo os animo a que petemos YouTube del reto de las flexiones de Grefg, como queráis llamarlo, me los paséis los videos y veamos quién es el campeón Ok, eso, ese video no es para todos, es para aquel que iba a decir ¡Ay, te copias de Grefg! ¡Pinche campeón! Pues para ellos era exactamente eso, porque yo sé que algunos vieron el video de Grefg, entonces pues vieron que él dijo quién lo quisiera hacer ¡Ay, entonces lo que diga Grefg tú vas a hacer! Si él dice, tírate de un edificio, tú te vas y te tiras Tampoco, tampoco, ¿por qué? ¿Por qué? Es que yo estoy respondiendo ya a la gente que ya sé, es que me veo ese comentario fácil ¿Te copias de Grefg? ¿Haces lo que haga Grefg? Por eso lo explico Desde que él lo estaba haciendo, antes de que dijera quién lo quisiera hacer y demás A mí me dieron ganas de hacerlo, dije, oh, esto era chido de hacerlo Pero no lo iba a hacer porque después se iban a decir, ¡Te copias de Grefg! Y es por ello que pues no lo iba a hacer Y luego ya cuando vi ese cachito de video que dijo, quien lo intente y quien lo quiera intentar y demás Pues es totalmente libre Y dije, ah, bueno, ahora sí ya no hay excusa de que te copias de Grefg Entonces es por eso que lo voy a hacer Y básicamente es eso, vamos con el Bring Sally Up Challenge La verdad que espero durar un poquito, unos 30 segundos, no sé, un minuto no voy a durar Ni de chiste porque yo no hago ejercicio nada O sea, cero, cero deporte, cero ejercicio, cero todo O sea, es que yo nomás me la paso así como el puto amo aquí en mi silla Pero yo no hago nada de ejercicio Así que a lo mejor va a haber un poquito de feo ahí, un poquito de vergüenza Y me está apuntando la cámara, no, la lamparita de mi celular Entonces a lo mejor me está viendo un poco más iluminado y demás Porque quiero ver si se mejoró un poquito la iluminación Quiero comprar unos focos Pero como soy pobre, pues tengo que utilizar la lamparita de mi celular, ¿no? Vamos con el video ahora sí, ¿no? Ya, ya toca, ya toca ¡Pum! ¡Hm! Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias!